Hola chamas que están comentando, que me cuentan, que más chamas me acabo de despertar Tengo la cara de zombie Cham, ahorita me toca arreglar los capítulos que voy a grabar Bueno, ya tengo nada más arreglado algunos, no todos Chamas salieron el capítulo de ayer, me encantó Llore, Rebeca, espectacular, frip, excelente Y los actores que le dieron, para que actuaras con ellos, se pasaron Pero Rebeca, me encantó como fue por su mujer, mía y todo lo demás Rebeca, actriz, no puede ser, me encantó, me encantó todo Claro que lloramos mucho, pero espectacular, excelentes actrices Nuestras niñas Ayer, como ustedes saben, fue mi día de descanso Y ajá No hice, no hice tanto Nada más, mi día, me vi de lo yapín Y ya O sea, de ver cosas no, no vi nada De salir tampoco salí Porque yo no salgo Ustedes saben que yo no tengo amigos Entonces Nada más me lo pasé disfrutando mi domingo No dormí No dormí Ojalá hubiera dormido No me la pensé Es así, no me la pensé Me hubiera dormido un rato Porque yo Unos días, por lo menos desde el lunes Ya yo me estoy parando temprano Entonces, sí, me hubiera dormido un buen rato Aquí la luz Cuando es temprano se ve como si fuera una piscina Pero no En total, no, mañana cuídense Tomen agua Las quiero Chao, chamas Chao